Vamos a retomar la comunicación con Margarita Ariza para hablarnos de estas prohibiciones en Malambo, de las famosas bolas de fuego y otras noticias del Atlántico, del Caribe colombiano. Margarita. Hola Juan Diego, les cuento que los jóvenes y adultos también utilizan este sector, la Plaza del Pueblo, la Plazoleta de la Iglesia, para prender estas bolas de candela. Son bolas hechas con trapos, envueltas con alambre, les echan combustible y las encienden. Esto ha generado problemas con la comunidad, pues estas bolas muchas veces terminan en los techos de estas casas, en las ventanas, afectando a la población. Vamos a hablar muy rápidamente con Malberta González, una de las afectadas. Usted nos contaba que está de acuerdo con esta prohibición, ¿por qué? Totalmente. Esa es mi casa. Allí estaba mi padre Manuel de Jesús González en cama y fue atacado por los actos vandálicos de las bolas de candela. Se las tiraron en la ventana. Eso le ocasionó la alteración total, queriéndose quitar las ondas, se estaba desangrando, le dio derrame cerebral, lo que le complicó su estado de salud, generando varias patologías que lo llevaron a su posterior fallecimiento. Bueno, nos encontramos con el secretario de Gobierno de la población, doctor César Carcamo. Advertencia para los padres de familia. ¿Serán ellos los sancionados cuando se han aprendido sus hijos? Efectivamente, hay una sanción con respecto a la violación de esta prohibición. Por lo general, se han visto involucrados jóvenes, entonces la atención es para los padres o adultos mayores responsables de estos menores, que serán conducidos por la Policía de Infancia ante la Comisaría de Familia y se harán los respectivos comparendos de acuerdo a la valoración que hagan los inspectores de policía. Muchísimas gracias, doctor Cárcamo. Sanciones pecuniarias y sociales para padres de familia y también les recordamos a los jóvenes que este decreto está vigente desde el día que se expidió el 10 de julio. Desde el municipio de Malambo, Margarita Arisa, Noticias Caracol.